No... Bueno, sí. Este es barato, está como en 1000 dólares. Claro, voy en disco y lo vuelvo a vender. Cuando yo compro un disco, lo compro para volverlo a vender. ¡No! Se me dispara. Hay una, hasta dos. Ya escondido ese tipo. Compremos cinco, ponme una tras de diez. Habla. Es que sí. Eh... Eh... ¿Pero por qué quieres el 4? Es el 4 no tiene nada bueno. ¿Qué es uno, coño? ¡Pero en qué cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás loco, eh! En la plena de... ¡Ah, tú me estás relleno! Los co-ordinados enemigos han sido enviados a nuestra artillería. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Seba, el 4 es 5. El 4 es más feo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿quién es lo que se le saque todas las armas? Además, el 5 es 4 es 5. El 4 es más feo, ¿verdad? Oh, leo, pero no lo mate, escala Porque solo le hago colatera, leo muere Oh, qué maldito 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 ¿Por qué es una espalda? ¡No vas a comer de frente! Alegi no murió otra vez, maldito es nada, ay, pero ya. Otra vez, y ahora como... ah, ya, pero el caballo maldito, no sé, otra vez, pero ni siquiera se escucha cuando viene cerca. El caballo con silencio, no, 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 no. Ahí está, cuidado con la cabeza, muere, pero otro colante en el cajera. Ahora no es joven, sigue intentando. Uy, como me maté de un tiro, yo le doy un tiro y no muere. Se supone que la meta dura hasta el único, ¿verdad? Y ayer no jugaste, ¿por qué la descargaste? Yo también jugué, como lo fue, pero yo ahí me dejó mi tiempo porque tenía suerte. No, 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 no Tu nombre es... ¿Qué intento mierda pues? En el álbum de los lindos no creyeron Bien, bien, bien Bien, bien ¿Qué es lo que hizo la perfecta de arena? Carajo ¡Escuché el caballo! ¡No! Me empolvió a matar, maldita sea Escuché el caballo relinchar Escuché el caballo relinchar, pero cuando me doy la vuelta ya era muy tarde No, dale esto Es que hay unos manis que tengo que darle hasta tres tiros para que muera A ver, ¿qué pasó por aquí? A ver, ¿qué pasó por aquí? A ver... ¡No! 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 ¡Coraja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!